Yo creo que tengo, tengo a Ana Marchena, ¿sabes quién es Ana Marchena? Ay, claro que sí, exquisita, poeta, asuana por demás y exquisita. ¿Por qué dicen los asuanos de que tiran piedras? Ah, bueno, pues yo me imagino... Eso es un mito. No, 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 eso no es ningún mito. Yo soy una prueba, yo soy una prueba... Sí, oiga, por Dios. ...deciente de que los asuanos somos tirapiedras. Un día, perdónenme que estoy un poco ronca, pero es que yo estoy muy emocionada aquí con Iván. Un día le dieron una pela a mi amiguito y por el cercado, acuérdate que las casas se deberían por cercar. Sí, las empalizadas, las cosas. Las empalizadas, exactamente. Le han dado una pela y yo me he puesto a burlarlo desde el otro lado del empalizado. Lo que hoy llaman bullying. Lo que hoy llaman bullying lo han hecho toda la vida, ¿no? Y me he puesto a burlarlo. ¿Y qué tú crees? El muchachito ha cogido, chafelito se llamaba, ha cogido una piedra y me la ha tirado y me ha partido aquí. Si ustedes le hacen un close-up a mi frente, ahí tengo yo la marca de una pedrada asuana. Muy merecida, porque ¿por qué tenía yo que ponerme a burlar al pobre muchacho? Lo que me llama la atención, Olga, ella aguanta close-up, señores. O sea, hágame un close-up. ¿Tú crees que son pocas? Pero ni muchachas de 20 años permiten que le hagan... Pero por favor... Pero me encanta tu autoestima, tu personalidad, tu... Pero por favor, pero por favor, Iván, si tenemos que estar orgullosos de cada línea de expresión, de cada arruga, de cada marca que nos ha dejado la vida. Yo realmente no voy a criticar a las personas, a las mujeres, sobre todo, que se quieran hacer algunos arreglutos. Yo, en mi caso, no me los he hecho. ¿No te has hecho nada? No, absolutamente nada, pero se nota, además. Sí se nota, pero es absolutamente asombroso. Tú me estás diciendo, ¿verdad? Para la edad que tengo, estoy bien, creo yo, ¿verdad? Ha sido generosa mi piel. Quítate los lentes, Olga, déjame ver. Sorprendente, sorprendente, maravillosa. Escrita. El punto es que un día me dice una amiga, mira, Olga, te voy a mandar a donde mi especialista para que te quite estas líneas de expresión de aquí, ¿verdad? Señores, por Dios, a los 69 años, ¿cómo no vas a tener líneas de expresión para que te las quite? Digo yo, no, eso van a ser unos cuartos votados, porque yo me río mucho. Pero yo tengo más rayos que tú, o sea, yo tengo todo eso ahí. Bueno, porque... O amigo Carlos Almanza dice, le cayeron los rayos. Lo que importan los rayos, que importa la piel ajada, lo que importa realmente. A veces tú estás al lado de una persona de 80 años llena de arrugas y no te quieres mover de su lado, porque es tan encantadora, es tanta belleza interior que tiene. Lo esencial es invisible a los ojos. Por supuesto. Y a veces estás al lado de una reina de belleza y tú dices, ay, pero ya como que me estás molestando, me quiero hoy, porque no hay sustancia. El vacío, claro. Entonces, claro, si eres bella y además eres bella interiormente, entonces es maravilloso. Pero esto de fuera se va. La belleza, a mí ese tiempo no se me fue. Pero queda esto, queda esto. Pero entonces cultiva. Si lo tienes, queda esto si lo tienes. Pero hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Y echarle su agüita también. Echarle su agüita. Acercarse cada vez más a Dios. Amén. ¿Verdad? Pedir perdón por las cosas malas. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Creer que Él está contigo, que te sostiene. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Si tú me detallas, me ves llena de las arrugas que debo de tener por mi edad y todo eso. Ahora, si no me detallas y me ves que llego alborotada, cantando, hablando, tratando de hacerte pasar un buen... No te fijas en las arrugas. Te fijaste en las arrugas cuando hice tantas cosas maravillosas. Sí, no te fijas en las arrugas. Sí, por supuesto, eres una persona de criterio y concierto. Por cierto, no me hagan close up, por favor. Yo quiero que Ana Marchena, creo que tiene unas palabras para ti. Pero poder recoger lo que significa esa mujer que ha dado tanto al arte y a la filantropía en la República Dominicana. Decir Olga es decir a Asa, sin duda, porque ella se ha ocupado de mantener siempre su origen presente donde quiera que pisa. Y, focosamente, yo digo que ella carga con sus piedras, como yo, que desde Puerto Rico tengo mis piedras asuanas, que las cargo, y también con sus cartos. Así que eso es parte de su parafernalia, de su memorabilia, que la acompaña donde quiera que ella va. Han sido unos programas, porque tienes tantas cosas que decir, que hemos podido lograr dos programas contigo. ¿Dos? Y ni cuenta te has dado. No te lo puedo creer. Sí, este final es el segundo programa. Y es hermoso porque nos has transmitido y pudiéramos seguir haciendo otros. Yo no puedo creer. Porque tienes tanto que decir, tanto que contar, tantas historias. Eres una mujer muy interesante. Y tu trayecto de vida también habla por sí solo. Plasmas en estos libros mucho de tu interior, de lo que has aprendido y de lo que proyectas como futuro. Este país te ama y se siente muy orgulloso de gente como tú. Gracias, hermano. Porque eres de las que le da razón a su existencia. Gracias, ciudad. Y gracias por estar aquí con nosotros. Pero yo quiero terminar. Ha sido un honor. Ha sido un honor. Y tienes que estar en televisión, Olga, ¿no? No te podemos tener en una consulta que imagino que lo hace hoy. Me voy muy motivada realmente, Iván. Me voy muy motivada. Sabía que este encuentro iba a ser maravilloso, pero no tenía idea de que iba a ser tan maravilloso. Yo tampoco tenía idea de que iba a ser tan maravilloso y que iba a dar para todos los programas. Como todo fluyó. Y en el tiempo de Dios. Estos dos libros, ahora mismo estás tras las barrancas. ¿Dónde los puedo conseguir? Encuestas. Ya este no lo dedicaste, pero esto es encuesta. Encuestas dentro del libro están los dos. Los dos. Este libro fue escrito durante la pandemia. Fíjate, está dedicado a los héroes de este tiempo. Yo que te vi a ti sufrir tanto con las enfermedades, ¿no? El COVID con tus grandes amigos, sobre todo cuando el doctor estaba, ¿verdad? Cruz Guiminián estaba casi al borde de la muerte. Yo vi ese programa. Murió y volvió. Yo vi ese programa y yo vi como tú te emocionaste. Y entonces yo dediqué, este libro está dedicado especialmente a los héroes de este tiempo. Ante seres humanos que piensan en los otros, ante aquellos que intentan encontrar una flor, en desiertos, en ruinas, entre cristales rotos, ante manos que ayudan a paliar el dolor. Ante aquel que a que sufre deja atrás su aflicción y con amplia sonrisa se propone alegrar. Se entrega a dar consuelo con todo el corazón, aunque también quisiera permitirse llorar. Ante los más humildes, los héroes de este tiempo, que sin ellos sería más triste nuestro andar, que aligeran la carga, mitigan el tormento, que nos sirven de apoyo y alivian nuestro mal. Ante la hermosa entrega, coraje, valentía, ante el gran sacrificio de esta increíble gente, de gratitud eterna se llena el alma mía. Y ante tanta belleza, me inclino reverente. Hermoso, vamos a darle un aplauso a Olga. Yo quiero terminar, como la gente te recuerda mucho, cantando, ¿no? Ah, ¿tú qué? Tú te sabes canción de tu archirrival de los ochentas, Vicky Ana. ¿Alguna canción te llamaba la atención? Oh, pero yo canté. Hoy te invito a compartir el fuego que hay en mí, aquí en mi apartamento. No, no pienses mal de mí, es que quiero sentir como hace tanto que no siento. Ay, hombre, no me gustaría que me cantaran esa canción, ¿no? Pero... Ven, hazme sentir mujer, volver a comprender, aun bien soy viva y viento. Cualquiera se engaña, no ven que mis noches están desveladas. Cualquiera se engaña, como amante fiel he vivido a tu lado. De mi primavera siempre te ha servido el mejor bocado. Cualquiera se engaña. Fuerte aplauso a Olga, gracias por estar en este énfasis. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iván. Gracias a ti. Cualquiera se engaña, no ven que mis noches se están desveladas. Cualquiera se engaña.